Me empezó a ganar el sentimiento Sé que por las noches ya no duermo, no duermo, no duermo Que por más que me alimento pierdo peso En tu sentimiento al corazón Totalmente yo perdoné porque no hay ansiedad Me están disfrutando y me están disfrutando bien Y me muero por favor Llevo mucho en el mercado, si no se tiene conmigo Si quieres ser buen trabajar, me dicen no hay trabajo Por si fuera mala suerte me tumbaron los zapatos que vivían nuestros abuelos Obvio de la descarriada, se perdió con su casa en el centro De buscar a tu familia, si he visto más que un millón Como yo, que suelto me mojaron Peincia 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 ¡Que suba, que suba, que suba! ¡Que suba, que suba, que suba! ¡Que suba, que suba!